La Agencia Tributaria ha abierto este lunes el plazo para realizar la presentación física de las declaraciones de la renta. En Aragón hasta la fecha se han presentado 135.000 declaraciones, de las que más de 26.000 han sido realizadas mediante el programa Padre, que ha sido mejorado. El programa Padre de esta campaña mantiene el mismo grado de desagregación de datos que tenía hasta ahora, pero ha incorporado una serie de ventajas que han agilizado su navegación y han facilitado al contribuyente la descarga de los datos y su modificación. Para aquellos ciudadanos que no dispongan de conexión a la red y que necesiten una atención individualizada, estarán disponibles las oficinas presenciales. Sin embargo, desde la Agencia animan a utilizar las herramientas telemáticas. La vía de presentación por Internet de las declaraciones y que la Agencia recomienda especialmente su utilización, porque sin duda es la vía más ágil, más fácil de presentar la declaración y va a evitar todo tipo de molestias a los contribuyentes, no van a tener que desplazarse a ninguna oficina y además va a permitirles adelantar la obtención de la devolución. La campaña de la renta continuará hasta el 30 de junio y se podrán solicitar citas hasta el día 27 del mismo mes.